Hola, ¿saben cuál es el verdadero sentido de la corriente eléctrica? Ya vimos que la carga eléctrica es la cantidad de electrones que viajan por segundo a una velocidad de un amper. Pues esa velocidad es la corriente eléctrica, es la rapidez del flujo de carga que pasa por un punto en un conductor eléctrico. Entonces tenemos que un amper es igual a un coulomb entre un segundo. Pero nosotros sabemos que los electrones van de negativo a positivo, ¿por qué habría otra corriente? Bueno pues, antiguamente Benjamín Franklin, quien fue el primero en asignar sentido de circulación a la corriente eléctrica, cuando ni siquiera se conocía el electrón y no se podía demostrar el sentido de flujo, se basó en su experiencia, lo comparó con un pensamiento racional, la costumbre de asignar la palabra positivo con un exceso y negativo con una escasez y tender a equilibrarse. Así que según Benjamín Franklin, la corriente viajaba de positivo a negativo. Y así es como esa conjetura estableció un precedente para la anotación eléctrica, y se utilizó en simbologías, diagramas, circuitos, componentes y demás, donde las flechas indicaban el supuesto sentido de la corriente eléctrica. Pero cien años más tarde, Joseph John Thomson descubrió que los electrones realizaban el movimiento contrario, pero la nomenclatura de positivo a negativo estaba tan introducida en la comunidad científica, que para mantener la coherencia no se hizo ningún esfuerzo para cambiarla. Debido a esto, muchos ingenieros decidieron mantener el concepto antiguo, y a esto se refiere la anotación del flujo convencional. Esa es la razón por la que hoy en día convivimos con dos corrientes, la corriente convencional que es la que utilizamos, y la corriente real. Bueno, espero que les haya servido de algo. No olviden suscribirse. Nos vemos.